La vida nadie la conoce, yo llevaba una vida digamos que de un estudiante normal, salí de mi bachillerato y yo pues el sueño era estudiar, creo que llegó un momento en el que papá se colocó enfermo, entonces digamos que me tocó hacerme cargo de lo que él llevaba, mi familia, la finquita que él nos dejó y todas las necesidades que un hogar necesita. Esta vereda realmente está muy aislada, estamos como a una hora camino trocha al municipio de Villacarro, del municipio de Villacarro a Cúcuta más o menos seis horas, entonces realmente nos hace estar bastante lejos. El kiosco está en esta vereda desde hace dos años, a mí realmente le he visto muchos beneficios, porque me he acercado a él digamos que constantemente, he visto muchas maneras de mejorar en la vida en el campo. Es un muchacho muy inquieto, muy presto a las nuevas tecnologías y ha sido como el baluarte y gestor de esa familia y él siempre ha estado al tanto de las tecnologías y fue cuando siendo rector de la institución solicitó entrar al kiosco digital de esta vereda, la vereda El Silencio, sede El Silencio y ha sido uno de los pioneros y fundamentales en el trabajo que tiene que ver con el kiosco digital y las tecnologías para toda esta región de la vereda El Silencio. Desde que empezamos a ir al kiosco se nos ha mejorado mucho la finca porque ya nos es más fácil encontrar una solución a cualquier cosa que nos presente que no lo tengamos a nuestro alcance. Pues ellos son como siempre ellos son los que vienen, ellos para el estudio han sido muy inteligentes, ellos le entienden a todo eso, vienen aquí al kiosco a averiguar lo que ellos necesitan para orientarse, después de que hubo el kiosco ha estado mejor, ha mejorado mejor la finca. Hay muchos tics diría yo, hay muchas cosas en internet que uno desconoce, yo realmente cualquier dudita que allá en mi casa se me presente, yo me acerco, investigo y si es fácil la solución pues obviamente la voy a tomar de una vez. Es muy bueno que el estado se acuerde nosotros los campesinos porque por medio de esto nos beneficiamos mucho y es muy bueno que nos tengan en cuenta nosotros porque nosotros también somos pueblos. Yo quiero agradecerle al ministerio de TIT por colocar las tecnologías más cerca de nuestras casas, sobre todo en áreas tan alejadas como estas. Es muy bueno para la comunidad tener acceso a internet, a llamadas, a pines, o sea esto ha sido un paso al mundo moderno, estar de la mano de la tecnología ha sido un paso a lo que es la realidad del mundo, esto nos acerca más a la realidad.